Para este verano Cirque te ofrece todo en un solo lugar para que disfrutes del deporte y la actividad física. Te vas a encontrar con los mejores expertos en actividad física y además con clases innovadoras. Pasa por Bascari 407 Cirque. Quédate ahí porque te mostramos la edición número 42 de las Intervillas en Tafí del Valle. Te invitamos a compartir esta nota con nosotros. Alfredo Terán, el presidente del club de veraneantes de Tafí del Valle. Bueno Alfredo, contanos un poco cómo se está desarrollando estas Intervillas 2015. Bueno la verdad es que es muy lindo. Tenemos como siempre la visita de los amigos de otras villas. Ha venido gente de Villanugués, de Raco, de Marcos Paz. Tenemos además dos equipos de Tafí. Y bueno, mucha juventud, deporte, un lindo clima hasta aquí. Y este valle fantástico que bueno nos rodea y la verdad que le da un marco a las Olimpiadas fantásticas. Además estamos viviendo ya la Olimpiada número 43. Y la verdad que el club de Tafí considera que las Olimpiadas fueron una gran idea y además una muy linda tradición. Entonces bueno, valía la pena reintentarlo este año y lo vamos a seguir haciendo año a año. Contanos un poco en qué deportes y disciplinas participan las villas veraniegas que los visitan. Bueno mira, nosotros lo que queremos es que sea algo integral entre chicos más jóvenes por ahí y algunos no tan jóvenes. Entonces hemos dividido en categorías veteranos y categorías competición. Y se participan en tenis, en fútbol, estamos haciendo volei, tanto en fútbol femenino como masculino. Bueno, las mujeres la verdad que se han prendido bastante este año. Así que hasta aquí está saliendo todo muy lindo y estamos muy contentos realmente de tenerlos acá, ¿no? A todos. Bueno Alfredo, muchísimas gracias. Y la verdad que para los veraniantes de Tafí del Valle aquí en febrero, no tienen que dejar de pasar por el club. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, siempre son bienvenidos. Te agradezco que hayan venido hoy. En las intervillas de Tafí del Valle, participando por Marcos Paz, tenemos a las chicas que participaron en fútbol y en volei. La capitana del equipo, presentate. Hola, soy Fernanda Martínez, capitana del equipo. Bueno, Fer, contanos cómo le estás yendo este fin de semana en las intervillas. Bueno, hemos llegado al mediodía, hemos jugado contra Tafí B primero, hemos ganado 3 a 1 y después contra Tafí A, que era el más duro, y hemos ganado 4 a 1. La verdad que bastante bien eso en fútbol y en volei hemos jugado con Raco A y hemos ganado también 2 a 1 por set. Muy bien, ¿y cómo se están preparando para mañana? Eh, no tenemos pensado eso todavía. No, bien, no sé. Primero estamos pensando en qué vamos a hacer la noche y después mañana. Muy bien, el equipo, las chicas, muy entusiasmada entonces en esta intervillas 2015 aquí en Tafí del Valle. Acaba de terminar uno de sus partidos y salieron ganadoras. Bueno, antes que nada, contanos cómo te llamas y cómo le estás yendo en estas intervillas en Tafí. Bueno, yo soy Agustina Zavalía y bueno, este es nuestro segundo partido. El primero la verdad que nos ha ido muy mal, pero bueno, este no fue bien. A mí personalmente, bueno, el arco estaba, una que da en el travesaño y otra que bueno, me la han sacado, pero bien, por lo menos hemos clasificado, así que estamos contentos. Estamos felices porque hemos clasificado para semifinales mañana, así que bueno, a ver, mañana tenemos que ganar el RACO A, así que estamos azul para mañana. Todas las expectativas en estas intervillas 2015 aquí en Tafí del Valle. ¡Gracias! 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 Si querés estar espleida y disfrutar del verano, no podés dejar de pasar por Frida, tienda de belleza. Te vas a encontrar con los mejores profesionales que te van a brindar una atención personalizada. Entérate cuáles son las últimas tendencias en peluquería, belleza de manos y pies, estética corporal y facial, depilación, masajes y muchas otras cosas más. Ya sabes, pasa por Frida, tienda de belleza en Cash Florida Sur 37 en Yerba Buena. Y sus horarios de atención son de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los mejores profesionales, brindando una atención personalizada y siguiendo las últimas tendencias en peluquería, belleza de manos y de pies, depilación, masajes, estética corporal y facial. Frida, tienda de belleza está en el corazón de Yerba Buena. Oh, I'm lost. En verano, tu futuro no se toma vacaciones. Club Capelli Studio, un mundo de posibilidades. Estudia, manicuría, pediestética, depilación, estética corporal, arte en uñas y maquillaje social. Cursos intensivos de un mes de duración, con inscripción gratuita. Club Capelli Studio, especialistas en belleza.